Queridos hermanos, hoy comienzo el Ministerio Episcopal como Vicario Apostólico de Peñi, celebrando a la Virgen de Lourdes y al mismo tiempo la vigésima novena Jornada Mundial del Enfermo. Quiero, por tanto, poner mi misión entre ustedes bajo la mirada y la protección de María, la Madre de Jesús y Madre nuestra. Saludo al Señor Nuncio, Monseñor Ángelo Acatino, Nuncio de su Santidad el Papa Francisco, y también a su Secretario, Padre Jolín Sebastián. Señor Nuncio, transmita al Santo Padre mi profundo agradecimiento al encomendarme el acompañamiento pastoral de esta Iglesia del Vicariato del Peñi. Saludo y agradezco también la cercanía y presencia de los hermanos obispos de la Conferencia Episcopal de Bolivia, aquellos que han podido llegar, también a los colaboradores en la Secretaría de la Conferencia Episcopal, a las autoridades del DEMI y de la Ciudad de Trinidad representada en el Señor Alcalde, y también las autoridades militares, a las del Cabildo, a mis familiares y amigos, y demás instituciones, y a todos los que se unen a esta celebración a través de las redes sociales. Queridos hermanos, en medio de tantas situaciones de sufrimiento y de enfermedad y de muerte, como estamos experimentando en estos tiempos en todo el mundo, pero de forma especial en cada familia de Bolivia y del Vicariato Apostólico del Peñi, el profeta Isaías nos ha hecho escuchar de parte de Dios una palabra de profundo consuelo cuando nos dice como uno a quien su madre consuela, así los consolaré yo. Estos días se derraman muchas lágrimas en las familias ante la pandemia que ha puesto en el centro de nuestras vivencias la enfermedad, la limitación de nuestros cuerpos y la muerte, la temporalidad de la vida que Dios nos ha dado. Pero nos hace bien escuchar la palabra de consuelo que nos envía Dios. Él es el consuelo de la humanidad en la cruz de su Hijo Jesucristo. Porque en la cruz encontramos al Dios crucificado que se solidariza con nuestros sufrimientos y nos ayuda a vivirlos poniendo en Él nuestra confianza. Al comenzar mi ministerio episcopal en estas tierras quiero comenzar diciendo con San Pablo no quise saber entre ustedes sino a Jesucristo y este crucificado. Es la cruz la sabiduría de Dios y la fortaleza que Dios nos da en medio de los sufrimientos y pruebas por las que pasamos. El milagro de las bodas de Cana es la palabra de vida que ha resonado hoy entre nosotros en la proclamación del Santo Evangelio. El pedido que hace la Madre de Jesús a los servidores se dirige también a nosotros hoy. El mandato de hagan todo lo que les diga es la invitación a hacer todo lo que el Señor nos manda nos manda y quiere de nosotros. Hacer el esfuerzo de hacer todo y no sólo aquello que nos gusta o agrada sino aún aquello que no nos gusta. La Madre nos llama a actuar como siervos obedientes y abiertos al plan de Dios porque el plan de Dios sobre cada uno de nosotros es nuestra salvación. Ese plan de Dios me une desde hoy a esta iglesia del Bini y no puedo decir otra cosa que, junto con María, hágase en mí según tu palabra. Jesús, en aquella boda, ordenó a los sirvientes cuando les dijo llenen de agua las tinajas. Ellos las llenaron hasta arriba. Luego viene el mandato otra vez de Jesús cuando les dice saquen ahora y lleven al encargado. Y es que después de haber cumplido con el mandato del Señor es que se puede disfrutar del producto de aquello de lo que fue mandado. Queridos, el mandato que da la Madre a todo hombre y mujer de buena voluntad sigue vigente en este tiempo. Resonando en nuestros oídos aquellas palabras de hagan lo que Él les diga es una invitación a todos. A todos. A no quedarnos pasivos como espectadores sino ser actores sacando de nosotros aquello que Dios nos ha dado desde cuando Él nos pensó para venir a este mundo. Todo bautizado está llamado a ser discípulo del verdadero Maestro que es Jesús, el Hijo de Dios. Vengo como discípulo de Cristo y como pastor enviado en su nombre para poner en práctica mi lema episcopal que dice vayan y hagan discípulos. Esta es la gran mención de la Iglesia de hoy. Ella nos invita a que seamos verdaderos alumnos de Cristo que seamos sus discípulos discípulos que aprenden de Él una manera nueva de vivir. Vengo para animar a todos y trabajar con todos en la tarea de hacer discípulos de Cristo en estas tierras del vicariato del Beni. En esa tarea no comenzamos ahora sino que otros muchos antes de nosotros dejaron grandes testimonios de entrega abnegada que tenemos que seguir y continuar en el contexto actual. Agradezco a los anteriores obispos a Monseñor Carlos Anasagasti a Monseñor Manuel Eguiguren y actualmente a Monseñor Julio María Montoya y también a Monseñor Roberto Bordi. A los sacerdotes religiosos y religiosas y laicos que han servido a esta Iglesia del Beni. El Señor Jesús nos invita a ser semejantes a las vasijas de la lectura de hoy. Es decir, tener capacidad y disponibilidad de recibir al Señor en nuestras vidas. Llenarnos de sus dones y de las cosas buenas que Él nos ha dado siendo la alegría, la esperanza y el consuelo para nuestros hermanos que sufren o que se han alejado o vaciado de la presencia de Dios a veces por seguir falsos caminos de búsqueda de éxito o por dejarse encandilar por promesas vacías que no siempre se hacen realidad. Por eso, queridos hermanos es bueno que entre todos como Iglesia del Beni pidamos al buen Dios que es fuente de la sabiduría y de toda verdad que guíe nuestros esfuerzos de pastor y de comunidad cristiana para que entre todos juntos cultivemos el entendimiento fomentemos la reconciliación y la paz buscando y haciendo que el bien triunfe para que todos principalmente los pobres sean beneficiados. Unidad y reconciliación entre todos debe ser nuestro propósito de todos nosotros como Iglesia en un país dividido y polarizado por las distintas corrientes e ideologías políticas. Tenemos necesidad de transmitir esperanza esa esperanza cierta que nos da el Dios de la vida por medio de su palabra. Debemos sanar heridas y enfermedades muchas de ellas provocadas por la dureza de corazón. Dios nos ayude a todos Iglesia del Beni a responder de manera consecuente con lo que el Señor nos pide y nos pide a cada uno de los bautizados que María Santísima nos acompañe en esta misión así sea. Gracias. 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 Gracias.